Lince TV, Política y Noticias. Pero, claro, es que la legislatura anterior ya estaba yuso. Otras cuestiones que le han afeado cómo mantener la ley trans de Cristina Cifuentes, que le costó mucho empezar a plantear el quitársela o no. Entonces, vamos a ver un poco de información sobre qué es lo que está ocurriendo, empezando por unas declaraciones que tuvo Santiago Abascal, continuando con la viñeta que ya comentamos del artista Borja Montoro, y después veremos dos hilos más cuánto dinero se están dejando en publicidad institucional. Y un sindicato que nos ha convocado aquí con lo que a algunos les ha parecido una provocación, con una viñeta humorística en la que incluye a los que participan en la ceremonia de la Agenda 2030. Y ahora algunos se declaran ofendiditos. No hemos comparado en esa lona a Bildu con el Partido Popular, porque en esa celebración, en esa boda, en esa ceremonia, hay personas muy distintas, de distinta catadura moral, pero todos se comen el pastel de la Agenda 2030. Perfecto. Vamos a ver ahora la lona en cuestión, que, por cierto, el Partido Popular sí comparó a Vox con Bildu, lo cual fue de muy mal gusto, habida cuenta de que ahí está Ortega Lara, que estuvo secuestrado por ETA, y también que Santiago Abascal, el propio Santiago Abascal, sufrió en sus carnes la cacería de los Averchales, que incluso llegaron a pintarle pintadas en los caballos que tenían. La viñeta en cuestión es esta, donde podemos ver que se están casando Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, Oficia Margallo, y está también Feijóo con Almeida, e Isabel Díaz Ayuso, entre muchas otras personas. Hubo gente que no estaba conforme con que estuviese ahí Isabel Díaz Ayuso. Pero es que Isabel Díaz Ayuso tenía en la página web del gobierno toda la programación de la Agenda 2030, y como ahora estamos en campaña, como se acercan elecciones, ha decidido borrarlo. Sí, amigos, lo ha borrado, ha escondido lo que estaba haciendo. Hilo sobre una cosa muy flipante de Isabel Díaz Ayuso. Es corto. Ver hasta el final. Resulta que han eliminado la web, dentro de la web de Transparencia, que hablaba sobre el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid, como muestran las dos imágenes. Es decir, están haciendo un lavado de cara porque estamos en elecciones. Consejo Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid. Como podéis ver, esto estaba, pero si intentáis entrar ahora, vais a ver que pone que la página no está encontrada y que la página solicitada no existe. Isabel Díaz Ayuso está borrando las pruebas de lo que estaban haciendo la Comunidad de Madrid. Continuando con el hilo, vemos que Ayuso suele hacer como que ella no es Agenda 2030 y, o casualidad, justo ahora que últimamente se estaba señalando por lo de la Agenda 2030, va y desaparece esa web. Desapareció anteayer, que yo sepa, al menos. Aquí una muestra de cómo se la estaba señalando hace poco por lo de la Agenda 2030. Y aquí tenemos el vídeo en el que Santiago Abascal le afeaba su pertenencia a esta agenda, que acabamos de ver hace unos instantes. Y, por supuesto, la famosa lona de solidaridad, también muy reciente, del autor Borja Montoro, un auténtico artista a quien recomiendo seguir. En este vídeo corto se muestra cómo realmente se estaba la web donde se tenía toda la publicidad de la Agenda 2030. Vamos a verlo. Aquí podéis ver que sí trampa ni cartón. Esto es real, esto existía. Y ahí estaría la página. Como podéis comprobar, la han borrado. Y continuando, justo ahora que se la estaba señalando a esta engañadora profesional llamada Ayuso, van y quitan la web. Todo casualidad. No quiere perder votos de los engañados que se creen que va contra el ideario progre y globalista. Y ahora vamos a ver más información al respecto y cerraremos con un tuit de Raúl, un murciano encabronado, donde se puede comprobar cuánto dinero están gastándose en publicidad. Pero primero vamos a ver cómo le han tomado el pelo con la ley trans de Cristina Cifuentes a todos los madrileños antes de ver cuánto dinero institucional se han gastado en potenciar esta ley. El Partido Popular ha acusado a Vox de llegar tarde con esta iniciativa, señalando que tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata. Menuda cara más dura. Vox lleva cuatro años pidiendo derogar esa ley y ahora el PP le acusa de llegar tarde. Desde luego, por más que conozcas a estos trileros, nunca dejan de sorprenderte. Libertad Digital, ABC, La Razón y El Debate ya se han lanzado a anunciar que Ayuso tiene intención de derogar la autodeterminación de género, eso sí, después de las elecciones. Antes, señores votantes, pasen por caja, es decir, por la urna, y piquen ustedes el anzuelo, que por cierto esa ley la puso Cristina Cifuentes, del Partido Popular. No es una ley que pusiera el PSOE o que pusiera Podemos o que pusiera otro partido. Fue el propio Partido Popular quien puso la ley. Si es que son ustedes tan desmemoriados como para olvidar que Ayuso ha tenido cuatro años para eliminar esa ley y no ha cambiado ni una coma, recuerden, era su línea roja y se opuso, una tras otra, a cuatro peticiones de Vox para derogar esa ley. Por supuesto, en sus noticias sobre ese anuncio de Ayuso, ninguno de los citados medios ha recordado las sucesivas negativas del PP a derogar esa ley. Y ahora vamos a ver el tuit de Raúl, un murciano encabronado, donde demuestra cómo se estaba gastando muchísimo dinero. El Partido Popular de Madrid y su representante Ayuso pagan bien la publicidad, nadie arrima más dinero al diario.es ni a Federico. Y aquí podemos ver campaña de sensibilización trans, óptico campaña, de la Comunidad de Madrid, con el membrete de la Comunidad de Madrid, cliente Comunidad de Madrid, campaña, campaña de sensibilización trans, periodo de julio-octubre de 2020, lote 2. Y aquí todas las partidas de dinero, desglosadas, que se destinaron a distintos medios de comunicación para potenciar más la ley trans de Isabel Díaz Ayuso, que es igual de lesiva o peor que la ley trans de Irene Montero. Así que quien piense que Isabel Díaz Ayuso es algún tipo de faro de libertad, por más que ya lo diga, o que va a suponer algún tipo de alternativa al PSOE, o quien crea que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se parece más a Vox que el Partido Popular Nacional, que sepa que está siendo engañado. Y que si lo que él quiere son las políticas de Vox, lo que tiene que hacer es votar para la CAM, a Vox, y no a Ayuso porque al final de cuentas, al final del día, está dentro del Partido Popular y, como bien decía Mar Gallo, la Agenda 2030 es el Evangelio, las políticas medioambientales son el Evangelio, las políticas de género son el Evangelio, las políticas LGBT son el Evangelio. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Se llame Isabel Díaz Ayuso, se llame Mañueco, se llame Bonilla o se llame Feijo. Van a aplicar las mismas políticas que el PSOE. Las únicas diferencias van a ser matices económicos, pero ya Vox, en su programa económico de Rubén Manso, plantea una alternativa económica al modelo socialdemócrata del PSOE, con lo cual no hay ninguna razón para votar por el Partido Popular si estás en contra de la agenda woke, de la agenda climática y de la agenda de género. Lo que Isabel Díaz Ayuso ha sabido hacer muy bien es una gigantesca campaña de marketing para postularse como una suerte de guardiana de la libertad y de occidente o una especie de beligerante adversaria a Pedro Sánchez, pero en la práctica las políticas que va a defender son las de su partido, que es el Partido Popular, que lo único que hacen es aplicar las políticas del PSOE, pero un poco mejor que el PSOE. Ya está, carecen de ideología y se limitan a ir a rebufo de lo que el PSOE les diga que hay que hacer. Ayuso es un producto de la prensa subvencionada por el Partido Popular, es un bluff por no decir otra cosa.